Bueno, la autora, el gusto de siempre de saludarte, de charlar, bueno, de todo lo bueno que está pasando, con cambios, con un nuevo equipo como es Robigo, bueno, contanos más que nada cómo ha sido toda esta nueva, bueno, adaptación y cambio de, bueno, de camiseta a un cuadro más pesado, con una historia, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es un cambio lindo, la verdad es un cambio, como decís, es un cuadro más histórico acá en Italia, creo que es el club más grande de Italia en cuanto a seguidores, a gente apasionada a este deporte, que no es muy común, es más tirando para que se entienda, es más lo que Francia o Inglaterra, para el rugby, la gente no es hincha de ningún club de fútbol, es hincha de rugby Robigo, entonces como que eso te pone en una presión, pero a la vez un privilegio muy lindo, y de pelear por algo importante todos los años, esa es la parte más linda de todas, y después para lo que refiere a la ciudad y a la adaptación, no es un poco más fácil ya por el hecho de que estamos ya hace mucho tiempo en Italia, entonces ya la adaptación es distinta, conocemos los tiempos, el idioma, un montón de cuestiones que por ahí la adaptación se nos hizo más fácil a mí y a mi familia. ¿Qué idiosincrasia del club encontraste? Porque bueno, decís esto de la grandeza, de lo que implica, ¿cómo es un poco puertas para adentro, Robigo? Y la verdad que el día uno, yo cuando vine a firmar contrato allá por mayo, la verdad que ahí ya me di cuenta que estábamos hablando de otra cosa, de otro tipo de club, digamos, ya era sentarme en una sala de reuniones que parecía el Barcelona, ¿viste? Era una locura las instalaciones, ya se nota que es el club de la ciudad y el club de la zona. Bueno, sin menospreciar lo que estuve antes, la verdad que me sorprendieron y también fueron una gran parte de mi vida, pero la verdad que cuando yo llegué ya ahí me di cuenta. Y después, cuento un detalle más o menos para que se entienda cómo funciona el club, hay una persona encargada de cada área del staff, dentro de la cual, por ejemplo, tenés gente que se ocupa de solamente buscarte el departamento, solamente buscarte los vuelos, después tenés gente que solamente se encarga de la parte burocrática, documentaciones, digamos, hay tanta gente a disposición para laburar que solamente vos te tenés que llegar y dedicarte a lo que más te gusta, que es el deporte y nada más. Entonces eso ya es algo que te marca las... y lo bien que funciona, porque uno lo puede tener y no funciona bien, y lo bien que funciona todo, la gente muy predispuesta. Entonces eso habla de un club serio y habla de una organización que hace años, hace 12 años, ya está la misma, sigue la misma dirigencia, entonces la tienen muy exaitada y muy pulida a todo su grupo núcleo de laburo. Entonces eso ya a mí es como que dije, guau, la verdad que acá tenés que venir, ponerte los cortos y entrenar y mejorar el rugby y nada más. Entonces eso es un placer. Claro. Bueno, veía que eran más o menos 50.000 habitantes de la ciudad, ¿con qué te contraste en ese aspecto? Bueno, la ciudad es linda porque es una ciudad chica dentro de todo, pero que te ofrece todo. O sea, te ofrece todo lo que te ofrece una ciudad grande como Padua, Treviso, Venecia, te nombro por las de acá, por la zona. Entonces te ofrece absolutamente todo, tenés centros comerciales, tenés concesionarias, tenés, bueno, todos los negocios que se te ocurran que son a nivel de Europa, entonces, y tenés la comodidad de que es chica. O sea, yo, por ejemplo, me muevo por toda la ciudad en un monopatín eléctrico. Así que no uso el auto para nada, ¿viste? Voy de acá para allá y hago todo en cinco minutos. Esa es la comodidad linda de vivir en una ciudad chica. Y, bueno, y después la gente, como te digo, está loca por el rugby. Son muy apasionados por el rugby, te frenan en la calle, te conocen todos, te frenan en los cafés, se paran a hablar con vos, te dicen, por favor, ganemos. O sea, te meten una presión linda. Y después también el tema de los negocios, que te hacen descuentos, qué sé yo, cosas así locas que uno, que recién ahora estoy viviendo en una ciudad tan apasionada que todo el mundo habla de la vida del deportista. Bueno, un poco acá es ese arco iris y ese nube, vivir en esa nube que está linda por momentos. ¿Clásico con Petrarca de Diego, más o menos así, de rivalidad? Claro, sí, es una rivalidad histórica con el Petrarca Pádua. Las ciudades quedan a media hora. Históricamente hay una situación también un poco cultural, por el hecho de que Rovigo siempre fue la zona más humilde, si se quiere, de la zona del Véneto, que es la región más adinerada, por así decirlo, de toda Italia. Y los padobanos, el padobano, bueno, la leyenda de Rovigo cuenta que es todo lo contrario. Entonces, como que esta rivalidad es cultural y, bueno, se lleva obviamente al rugby. Y son muy santidos, son muy santidos los primeros que te dicen. Hay que ganarle al padobano. Es lo primero que te dicen. Y, bueno, obviamente sale el nombre del Diego en el medio. Vos sos amigo de Galeto. Así que, nada, va a ser lindo, va a ser lindo el derbi. Bueno, hemos visto, creo, si no me equivoco, de octavo en los últimos partidos. Bueno, ¿cómo, dentro de la cancha, cómo te estás, como ocho, digamos, encontrándote en la posición? Sí, la verdad que sí, ya me acostumbré. Yo en Nuru estaba más acostumbrado a jugar de ala flanquer, como se dice en inglés. La verdad que estaba acostumbrado más a eso, pero ya en Italia es el cuarto año que juego de octavo. La verdad que me gusta, porque tenés una responsabilidad linda en el sentido de que jugás mucho con la pelota, tacleas mucho. Entonces, por ahí, haces de todo, ¿entendés? Estás como un jugador más suelto, digamos, de responsabilidades, de estructuras, digamos. No tenés formaciones fijas tan pesadas como quizá un segunda o un primera línea que se tienen que abocar a eso. Entonces, me dedico a agarrar la pelota y tratar de pasar a la gente y taclear cuando se toca defender. Entonces, es una posición divertida que me divierte y que, por suerte, ya la conozco. Los dirige Coetzee, el sudafricano, ¿no? Sí, sí, es Alistair Coetzee. Es un entrenador, la verdad que con un currículum increíble. Ya el hecho de haber entrenado a los Springboks en muchos años. A Sudáfrica Mayor, fue el Head Coach de los Springboks. Así que, nada, cerrar los ojos, confiar en lo que te propone y tratar de absorber lo que más se pueda. Que si bien hablen inglés, es un poco... Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Y la verdad que es un flor de entrenador. Bien, te decía esto del currículum, la cantidad de equipos que estuvo y demás. ¿Qué se puede absorber de un tipo así, aparte de un país que lo vive tanto el rugby? ¿Dónde exprimir todo lo que sabe alguien así? Y la verdad que, a ver, la cultura sudafricana habla mucho del contacto, de jugar el físico, jugar un partido físico. Y también el tema del breakdown. Para el que no entiende el breakdown, es la situación cuando hay un tackle y se mete en disputa la pelota por tierra. Quiere decir que cuando hay un tackle, el otro equipo te lo puede robar y vos tenés que evitar que te lo roben. Entonces, esa situación se da 200 veces por partido. La cantidad de tackles que hacen en el partido, hay más de 400 tackles. Entonces, cada breakdown, cada situación del contacto en el piso, se entrena mucho, se labura mucho perfectamente, o siendo el ataque salga rápido la pelota, o siendo defensa tratar de recuperarla. Y este tipo, la verdad que tiene un concepto y una cultura del breakdown y de las formaciones móviles, se llamó el scrum, que se tiene que absorber. A ver, o sea, tenés que aprovechar todo. Dirigió los Bulls, Super Rugby, y la verdad que entrenó jugadores internacionales enormes y yo aprovecho todo, escucho todo, miro hasta los movimientos, cómo habla todo, viste. Es un tipo muy, muy, muy bueno. Un poco, si no sé, los que vimos los Pumas, a Malcolm Marks, que hizo lo que hizo, digamos que un poco el ADN de lo que explica, lo que decís es eso, ¿no? De pescar continuamente, perfectos en ese trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos una gran cultura subafricana también. Argentina tiene una cultura muy subafricana y ellos también han crecido así, han crecido con el contacto físico como una religión, por así decirlo. Y, bueno, vos lo mencionaste, el hooker, el 2 de Sudáfrica, es una cosa que está en un momento increíble y el tipo está en absolutamente todos los puntos de encuentro, molestando, tacleando, tratando de recuperar la pelota. Creo que metió 15 tacles en un partido de nivel internacional es un montón, cuando sobre todo sos de Sudáfrica, que quiere decir que tenés mucho la posesión de pelota y te atracan poco. Y la verdad que es un monstruo. Bueno, todos, yo te puedo nombrar, se ven gente que sale en los diarios, pero la verdad que son jugadores que note el ADN de la nación en sí. Sí, bien es cierto que el futuro un poco es el próximo partido y así sucesivamente, y recién llegas a Robbio, pero ¿cómo te ves? Un poco más adelante, digo, ¿seguir escalando en esto de camisetas más pesadas, de por ahí otras ligas, o ya hay idiosincrasia en Italia, se te ha aprendido mucho, no sé, el idioma, un montón de cosas? Sí, no, la verdad, a ver, uno siempre sueña, sueña con... Todos lo tenemos hasta el día que nos retiramos, creo que es jugar en la Puma, es jugar en Argentina, por suerte tuve la oportunidad de jugar muchas veces por Argentina, pero me quedó ese saldo pendiente de quizá probarme en la selección más grande. Bueno, no se dio por diversos motivos, pero la verdad que es una cuenta pendiente. Eso es un sueño, quizás, pero el objetivo más concreto y terrenal quizás sería primero que nada ganar un campeonato. Tengo muchas ganas de ganar el campeonato italiano. Estoy preparándome, entrenando y focalizado en eso. Y obviamente que también un objetivo lindo sería jugar en la franquicia a un torneo tan lindo como es la United Rugby Championship, que es LURC, que es uno de los mejores a nivel Europa. Eso estaría muy lindo también, pero bueno, como vos decís, yo voy muy al día a día, es muy difícil cuando vos sos deportista y estás en una institución tan grande, pensar más allá. Como te decía, es un privilegio muy grande jugar en este club. Entonces se me hace también difícil pensar un poco más en el futuro. Estoy pensando mucho más en el próximo entrenamiento. Ya tengo una edad en donde quizá la experiencia me hizo darme cuenta que irme más allá de lo que el día a día no es tan bueno. Hay algunos que los motivan. En mi caso, la verdad que me motiva más pensar en qué puedo mejorar o si se me cayó una pelota en el entrenamiento, cómo poder hacer, qué entrenamiento hacer para que no se me caiga más y tener el hábito grabado en el cuerpo para que no se caiga esa pelota. En fin, un montón de cuestiones que me gusta ir pasito a paso para ir sintiéndome yo cada vez más seguro. Lo aprendí mucho de Germán Fernández. Claro, claro. Las últimas, lo primero, bueno, Martel está jugando de 8, Pablo, lo conoces mucho. No sé si lo has visto en los últimos partidos, ¿qué opinión te merece? Porque bueno, también acostumbrado a jugar de 6 o de 7 y bueno, de repente juega de 8 y establecido ahí, ¿no? Sí, Pablo, es un gran amigo, la verdad que lo tengo muy cerca. El otro día se casó, le mandó un mensajito, ¿viste? Tenemos una linda relación. La verdad, Pablo, es una vez, estamos hablando de un jugador de War Class, estamos hablando de un jugador que ya pasó a ser de la mesa chica de los grandes del radio argentino y también del radio internacional, entonces es muy difícil juzgarlo, pero la verdad que, bueno, yo creo que el partido pasado tampoco es justo juzgarlo porque el equipo no andó bien. Cuando te meten casi 20 y pico de puntos en el primer tiempo, quiere decir que algo no está yendo bien, pero bueno, Pablo, la verdad que, como te digo, es un animal y sabe lo que hace todo el tiempo, todo el tiempo por ahí, esa vorágine de hacer muchas cosas, no le salen por ahí y es natural, todos los grandes de la historia tuvieron por momentos cosas que no salían, pero bueno, para mí es un gran jugador y no solamente lo que te aporta deportivamente, sino también lo que te aporta emocionalmente al equipo. Yo creo que cuando Pablo o Julián o Montoya, en el caso que es el capitán, Julián no está y se siente, se siente en el campo, se te va el líder, se te va la figurita más difícil, entonces es como un faro para los Pumas y insacable. Seguro. Finalmente, en algún lugar digamos internamente sentís que si bien hoy estás instalado, estás en Italia, profesional y muy bien, pero que si hubieses tenido otra posibilidad, tu futuro a lo mejor de los Pumas podría haber sido mucho más cercano de un sueño que es hoy, años atrás digo. Sí, entiendo, entiendo la pregunta. La verdad, Javi, mira, yo no, yo en su momento cuando tenía todas las oportunidades, estaba en el sistema porque estaba considerado, me habían convocado, siempre digo que tenés que estar en el momento justo, en la, del día justo que te tiene que salir de esas cosas para ya después que abra el hielo ir, a mí no me pasó, no me pasó, también mucha, hoy con el tiempo lo que se ve haciendo autocrítica, culpa mía, en realidad una culpa, entre comillas, porque me gusta llamarla culpa, en ese momento no lo sentí como culpa, que no estaba preparado ni psicológicamente, ni físicamente, ni, ni no estaba a la altura, desde ese punto de vista capaz que sí tenía la capacidad para hacerlo, pero no, no me daba cuenta, no me entrenaba como me entrenó y no tenía la mentalidad que tengo hoy, pero sería injusto hacia mí mismo reprocharme en ese momento, o sea, lo que viví lo hice y sí, me hubiese encantado tener la oportunidad, pero saberla aprovechar, porque quizá la tuve y no la supe aprovechar por distintos motivos, era muy joven cuando tuve, tenía 22, 23 años, entonces, en ese momento no supe verlo, no supe verlo, que hoy con 30 años capaz que te digo así, hubiese hecho esto, esto y lo otro, pero bueno, por suerte los chicos que están ahora han hecho el recorrido conmigo y sí lo supieron hacer y sí lo supieron ver y le metieron y bueno, hoy en día son todos estrellas. mhm